En una operación conjunta, las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a 13 integrantes de la banda denominada Micromayoristas, encargadas de la venta y distribución de alucinógenos en la ciudad de Arauca. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de la banda delincuencial de microtráfico de los mayoristas en el municipio de Arauca. En un trabajo coordinado e interinstitucional, liderado por la Fiscalía General de la Nación con su cuerpo técnico de investigación, la participación de la Policía Nacional con su Sijín y tropas del Ejército Nacional se logró un importante resultado con la captura de 13 individuos por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Esta importante acción se llevó a cabo aquí en el municipio de Arauca, donde se logró golpear contundentemente a esta estructura, a esta banda delincuencial conocida como los Micromayoristas. Las autoridades del departamento de Arauca llevaban seis meses haciendo seguimiento a los 13 integrantes de esta banda delincuencial. Se estaba haciendo seguimiento desde hace seis meses con el fin de poder identificar a cada uno de sus integrantes y afectar esta estructura de finanzas y de tráfico de drogas acá en la capital araucana. Para lograr la captura de estos delincuentes, se realizaron seis allanamientos en el municipio de Arauca. Durante el procedimiento se llevaron a cabo seis allanamientos, dando como resultado ocho aprehensiones por orden de captura y cinco en flagrancia. Se logró la incautación de unas cámaras fotográficas, unos computadores, unas grameras, teléfonos celulares, marihuana, cocaína y algún dinero en efectivo en pesos colombianos y moneda extranjera bolívares. Con estas capturas se da un gran golpe al microtráfico en el departamento de Arauca. Pues tenemos como antecedente dentro del proceso que hace algunos días, si recuerdan, se incautó una marihuana en el municipio de Tame. Todo hace parte de esa red de tráfico de drogas que había en el departamento. Y pues continuamos los procesos investigativos liderados por la Fiscalía, su cuerpo técnico de investigación, con la Sijil de la Policía Nacional, porque tenemos que continuar afectando estas organizaciones de tráfico de drogas que nos afectan nuestra sociedad araucana. Dentro de los capturados está alias Mojado o Comegen, quien era el jefe de esta banda delincuencial en Arauca. Sí, dentro de los capturados está, digamos, que es el expendedor mayorista que es alias Mojado o Comegen, que era el que lideraba el grupo de expendedores de marihuana aquí en Arauca, así como está el expendedor principal que desde Bogotá les hacía llegar la droga aquí que es alias Mendoza o alias El Cucho. Él es el que les hacía llegar esa droga aquí al departamento y pues afortunadamente dentro de los procesos logramos también hacer la captura acá de ese proveedor mayorista desde Bogotá. La banda de micromayoristas estaba desplegada en todo el municipio capital. Esta banda de micromayoristas estaba desplegada en todo el municipio de Arauca y distribuía la droga en los diferentes sectores, en los diferentes barrios. Las capturas se realizaron precisamente en ocho diferentes inmuebles donde se encontraron evidencias, había cocaína, había marihuana, que era la que distribuían en todo el municipio. Las autoridades continúan realizando inteligencia para seguir golpeando a estas bandas delincuenciales.